Bueno, hace unos días en redes sociales se viralizó una foto de un edificio sobre el que se proyecta en letras enormes la frase Pues parece que se podía vivir sin fútbol A los pocos días en la revista española Panenka, una publicación especializada en fútbol con el tagline El fútbol que se lee, publicaba una columna en la que respondía a eso y decía Bueno, espero que a la persona que proyectó esa frase le esté gustando esto de vivir sin fútbol, esto de vivir sin vida Es que para los fanáticos es toda una abstinencia lo que están atravesando Pero es todavía más complicado, obviamente, para las cientos de personas que dependen de que la pelota vuelva a rodar Entre jugadores, equipos técnicos, funcionarios, dirigentes ¿Cuán crítica es hoy la situación en el fútbol uruguayo? ¿Qué planes hay para retomar la actividad y para contener a clubes y personas más afectadas por la situación? Bueno, lo hablamos a partir de este momento con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso Ignacio, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes Igualmente Te empiezo preguntando, haciendo así como una especie de radiografía de cómo está el panorama actual Porque el fútbol uruguayo no se caracteriza por la solvencia económica, ¿no? ¿Hay clubes que ya están en situación crítica? Mirá, yo te diría que el problema más grande que tiene el fútbol es más que nada financiero O tiene algunos problemas financieros y otros problemas económicos Eso depende de la institución que uno trate En general, prima más el tema financiero Porque al fútbol le entra mucho dinero Claro Y viene arrastrando Te diría Un endeudamiento De los primeros años de la década del 2000 Te diría entre El año 2002 y el año 2008 aproximadamente En que no se ajustaron Los derechos de televisión A los valores de recuperación Que iba teniendo el mercado de cable operadores Y de televisión para abonados Con la recuperación de abonados Y bueno, todo eso Fue generando Una suerte De dependencia financiera Creciente Que se agravó cuando se fueron dando Algunos aumentos Vinculados al estatuto del jugador Que incrementaron los presupuestos A eso se le sumó después en el año 2010 La incorporación del fútbol Al sistema Normal de previsión social Al régimen común Saliendo del ficto Lo que volvió a incrementar El presupuesto Arrastrando todo esto Y los ingresos nunca se pusieron A tiro con eso Si hay un problema económico Vinculado a los contratos de televisión Hay un problema financiero Que hizo que En contrapartida Lo que el fútbol Producía Que es El jugador de buen nivel Se vendiera Con condicionantes En las cuales Los intermediarios Se quedaron con una parte muy grande Porque En general Se hacía Un adelanto financiero Para cubrir Esa falta de recursos Que aparecía por el otro lado Y se fue generando Toda Esta masa Financiera De endeudamiento Que hoy que se carga Se carga en menor cuantía Que lo que sucedía Hace 10 años Por lo menos Pero que Hoy encuentra Todavía el desafío En este Problema que tenemos Con el COVID Claro pues El COVID Lo que hace Más que nada Es Generar La desaparición De algunos ingresos Al día después De que todo esto pase Eso te iba a decir La venta de entradas Por ejemplo Que para algunos clubes Es importante Para algunos clubes Si yo te digo La venta de entradas Es el quinto rubro En importancia hoy En el sistema fútbol Claro Se cortaron Las transferencias De jugadores También El ingreso Más importante Más del 40% De los ingresos Está En La transferencia De jugadores Y esto Va a ser Muy difícil De recuperarlo Porque aparte De no facturar Este periodo de pases Que comienza ahora En junio Y que terminaba En agosto Está sucediendo Que no se está cobrando Lo que se facturó En el periodo anterior Claro Entonces lo que se vendió Antes en cuotas Hoy Algunas de esas cuotas No se están cobrando Y algunas de las cuotas Que cobran los equipos Luego se dan vuelta Y le pagan A otro equipo menor Lo que Este Le pactó Como transferencia Con un jugador Del mercado interno Eso es un 42% De los ingresos Del sistema fútbol uruguayo Luego tenemos Un segundo ingreso Que es el de la televisión Que significa Aproximadamente El 19% De los ingresos Totales del sistema Un tercer ingreso Que es Las copas Los ingresos Por copas internacionales Que hoy están En un impas Y son de mucho De mucho peligro De mucha interrogante En cuanto a A retomarlas mismas Porque es un sistema De coordinación Que involucra Diez países Y diez sistemas Sanitarios Diez decisiones Gubernamentales Respecto a los extranjeros La apertura De las fronteras A los aeropuertos Ese es el Tercer rubro El cuarto Son Con mucho peso En los equipos grandes Las cuotas sociales Y el quinto Es la recaudación Pero entre todos Esos Entre todos Esos rubros Estamos sumando Ya Más del 70% De los ingresos Del sistema 75% De los ingresos Del sistema Así que Yo te diría Que hay una grave Afectación Que influye Más en el día Después Que en este momento De la crisis Claro El ingreso El contrato Por la televisión Eso se sigue manteniendo Porque Hasta ahora Hemos cobrado La cuota de marzo Aunque se dio Antes de la crisis Estamos hablando Estamos cobrándola El 27 De febrero Y ahora Vence una cuota El 30 de abril Y nosotros entendemos Que se debe pagar Porque contempla Lo que hasta ahora Se ha jugado Además La configuración Del cumplimiento Del contrato Sea a fin de año Y yo creo que Hoy las perspectivas De cumplimiento Son posibles En probabilidad alta Creo que No debería Ocurrir En ese sentido Un cumplimiento De pago Por parte de la empresa Vos decías Ignacio Que Que claro Que la venta de entradas Es para algunos clubes Es importante Sobre todo Para los grandes Supongo Porque después Siempre se dice Que hay clubes chicos Que cuando juegan Por el costo Que tiene Jugar El mantenimiento De la cancha El pagarle A los jugadores Etcétera Que al final Terminan perdiendo plata Porque no compensan Con la venta de entradas Hay algunos clubes En que quizá El parate Les vino bien En ese sentido No En ese sentido No Porque igual Lo que se pierde Entre partidos De equipos menores Se recupera Con los partidos De equipos grandes Entonces Por lo menos Empata Claro Y en la mayor parte De los casos Especialmente Los equipos Que llevan Los equipos Grandes Al estadio Centenario Hay Luego una compensación Se termina Ganando Yo Fui dirigente Muchos años Tesorero Delegado De De Rampla Y para nosotros Siempre Las recaudaciones En primera división Fueron Un ingreso Importante Que por lo menos Nos hacía cubrir Un mes Un mes y medio De presupuesto anual Y eso Gracias a los partidos Con los grandes Los partidos Con los otros Equipos chicos Entre sí O empatás O perdés Pero más que compensás Con los equipos grandes Claro Fijate una cosa Un apunte Si nosotros Tuviéramos que salir Ahora A Hacer Los partidos 416 partidos De la A Y la B Que están pendientes Todavía en la temporada Estaríamos hablando Que tendríamos que poner Aproximadamente Un millón Doscientos mil dólares Un millón Doscientos cincuenta mil dólares Para jugar Un millón Doscientos cincuenta mil dólares Solo para jugar Los partidos ¿En qué? ¿Cuál ¿Cuál son? ¿Cómo se explica ese gasto? Claro Porque tú tenés El gasto del partido Que es Árbitros Personales de recaudación Que algún personal Igual vas a tener Aunque juegues a puerta cerrada Vas a tener Seguridad 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 para el árbitro Seguridad para la puerta Para que nadie quiera entrar Y aunque vos negocies Y yo estoy tomando Un valor De tres mil dólares Aproximadamente Con la negociación De todos los funcionarios Policiales Recaudación Y arbitraje Que son necesarios Para Para un partido Te quedaría Un costo aproximado De Ciento veinticinco Ciento treinta mil pesos Claro Primero Cuando Surgió esta crisis Primero Se acordó Una licencia Con los jugadores Pero después Empezaron a ir Al seguro de paro Hoy Más o menos ¿Qué porcentaje De futbolistas Están en el seguro de paro? La gran mayoría Sí, yo te diría Que la primera división Estamos hablando De quince planteles Y de La segunda división Al día de hoy Estamos hablando De diez planteles Diez de doce Y quince Diez de doce Diez de doce El que no entró Todavía Es por alguna Situación particular Estamos monitoreando Los rechazos Las aceptaciones Estamos ahí Con un trabajo Muy intenso En ese sentido Para poder Después Intentar aplicar Algún instrumento De compensación Que pueda venir Del exterior del país Para Sostener Algunos casos Que no son comprendidos O para complementar Algunos casos Que quedan Con un ingreso Muy escueto Pero la mayor parte Del fútbol Hoy está en seguro de paro Eso que decís Se está gestionando Un dinero De FIFA Y de Conmebol ¿Verdad? Exactamente De Conmebol Que ya nos ha aprobado Y de FIFA Que está Haciendo un relevamiento Internacional Con todas las 211 federaciones Sobre la afectación Del COVID En sus economías Y que seguramente Durante el mes de mayo Tenga algunas respuestas Para las confederaciones Y a través de las confederaciones Tengamos nosotros también Algún instrumento extra Porque también tenemos Que atender Lo que nos pasa a nosotros Como federación Claro Tenemos una afectación seria No solamente Está esta afectación Que yo te decía Sobre los principales rubros De ingreso Del sistema profesional Sino Sobre nuestra propia federación Que tiene Hoy El diferimiento Del inicio De la eliminatoria El diferimiento De la disputa De la Copa América Que estaba prevista Para el mes de junio En Argentina Y en Colombia Y así teníamos Un ingreso importante Todo lo que son Las recaudaciones Por eliminatoria Que En el ciclo anterior Nos reportó 7 millones y medio De dólares libres De ingreso Para nuestra federación Que fueron muy importantes Y que hoy También están cuestionados Porque En la medida Que no podamos Eventualmente Organizar partidos Con público Esto Caería de forma drástica Y nos generaría También a nosotros Un impacto Y eso Tiene que Solucionarse Con ajustes Internos O Con alguna otra Medida De compensación De ingresos Como es esta Que están instrumentando Desde ahora La gente De FIFA Y de Conmebol Eso es por ejemplo Para jugadores Que con el seguro De paro Quedan por debajo Del salario mínimo ¿Verdad? Por ejemplo Por ejemplo Para complementarle Hay muchos Que hoy No tienen El ingreso ¿Se sabe cuántos son Práximamente? Mirá Todavía no tenemos La La cifra exacta Nosotros estamos estimando En un 10% De los contratos Estamos imaginando Al día de hoy Unos 100 jugadores Que no tienen Este ingreso Más 60 árbitros Más 20 integrantes Del personal De recaudación Más Una cantidad De entrenadores Que no tienen La cantidad De días Para eso También Hemos conversado Con la gente Del Ministerio De Trabajo A través De la Secretaría De Deporte El doctor Sebastián Bausá Nos facilitó El trámite Venimos conversando Con Federico D'Averet De La Dinatra Con Elena Grauert Y con El doctor Daniel García Ceballos Que es el director De Seguridad Social Un proyecto Para contemplar Esta situación De los jugadores Que tienen Menor cantidad De días Trabajados Trabajados Y poder Darles Un seguro De paro Especial Específico Porque tenemos Una cantidad De gente Que no está Dentro Del régimen Porque le faltan Días O porque le faltan Porque es el primer Contrato profesional O porque vienen De la C Los que subieron A la B Que es un régimen Amateur Y que recién Habían comenzado El régimen Profesional Para los que De ese grupo Solo tienen Como ingreso Sustento familiar El fútbol Presentamos Ese proyecto No solamente Para el fútbol Sino para Para el resto Del deporte También Y bueno Estamos a la espera De resolución Como Bueno Otros sectores Que también Han presentado Casos especiales La verdad Que nuestra Situación Nuestra casuística Es muy amplia A nivel laboral Tenemos 2500 Vínculos Laborales Muchos Que no son Únicos Y por lo tanto Ahí no atacamos Este Para muchos El fútbol Es el segundo Ingreso Por ejemplo Para la gente El profesional De recaudación En su mayoría Los veedores Muchos árbitros Tienen al fútbol Como segundo Ingreso Entrenadores Pero entre Todo el sistema Somos 2500 Vínculos Laborales El dinero De Conmebol Que decía Que ya está aprobado ¿Cuándo esperan Que le entre A la UF? Mirá La primera partida Estamos esperándola Para la primera Semana de mayo Y después También estaban Gestionando Canastas Para algunos Futbolistas En peores Situaciones ¿No? Sí Nosotros estamos Atacando Esto Con Con tres Instrumentos El primero Es este Que yo te decía De Sostenimiento Del régimen Profesional Que en todo el mundo Es el sector Más afectado De acuerdo Al diagnóstico De FIFA Y de Conmebol El segundo Es el fondo Solidaridad Que lo estamos Generando a través De rubros Que iban Para el complejo De la selección Nacional Vinculados a alimentación Y ahí estamos Preparando un Reforzamiento Alimentario Fundamentalmente Para los jugadores Amateur Para algunos jugadores La segunda Que tienen ingresos Muy bajos Para jugadores De juveniles Para un sector Del fútbol Femenino Que también Está en condiciones Complicadas Y algunos Jugadores Del amateurismo De Ofi Estamos coordinando Con la Secretaría Nacional de Deporte Con Gol al Futuro A través de Alejandro Sagasti Y de Dordulloa Del Mides A través del doctor Armando Castaíndevat De Inju A través De Felipe Polié De Onfi A través de Eduardo Mosegui Lo estamos coordinando Con Ofi Y con La gente De los grupos De interés Grupo de interés Me refiero a Árbitros Jugadores Y entrenadores Intentando armar Una base Más amplia Para llegarle Al sector De deportes Comenzamos ya La mesa de trabajo El día jueves Creo que va a ser Una muy linda iniciativa Que además va a poder Canalizar Aportes Para este fondo De solidaridad Y el tercer instrumento Que estamos manejando También Como diseño De instrumento De ayuda Es para El inicio De las actividades La línea de crédito Para capital De giro Para que las instituciones Puedan volver A funcionar En los primeros días De actividad Ya que seguramente Tengan las disponibilidades Muy bajas Y allí estamos Tramitando Una línea De crédito También Ignacio Te propongo Hacer una breve pausa Y a la vuelta Hablamos del futuro De cuándo se especula Que pueda volver El fútbol ¿Te parece? 44 minutos Pasan de las 11 De la mañana Estamos conversando Con Ignacio Alonso Presidente De la Asociación Uruguaya De Fútbol Repasando la situación Actual De este deporte Que además De generar pasiones Que le da trabajo A cientos de personas Que en estos días Están sin poder trabajar La mayoría En el seguro de paro Con los clubes Con varios De sus principales Ingresos recortados Como comentábamos Recién con Ignacio Ignacio Te preguntaba Te comentaba Antes de la pausa Como pasar en este bloque A hablar del futuro De lo que se viene De ahora en adelante Se especula Con que la apertura Reinicia recién En agosto ¿Verdad? Sí Eso es una de las posibilidades Estamos trabajando Una serie de escenarios A nivel deportivo Con Con suma reserva Algo de eso Le comentamos A los clubes El día Viernes Próximo pasado Lo hemos manejado Con reserva Para que no se generen Especulaciones Pero poco a poco Se va a ir Transmitiendo A la gente Cuáles son Las posibilidades Reales De retorno Y cuáles son Los escenarios A, B, C Que podemos enfrentar Para nosotros Hoy Es un día Muy importante Porque tenemos Una reunión Prevista a las 5 de la tarde Con las mesas De la A, de la B Y de la C Que vamos a hacer Por Zoom La A, la B Y de la C Son nuestras ligas Las ligas De la AUF Después hay otras ligas Que son las ligas De la OFI Que también forman parte Del universo AUF Después del nuevo estatuto La Liga del Fútbol Femenino La Liga del Fútbol Sala Que también Tenemos que Reorganizar Luego vendrá En verano En playa Son todas las ligas Que estamos manejando Internamente Pero Los campeonatos Que la gente Le pone Mucha atención Que son Los televisados Que son los de la A Y los de la B Hoy Estarían teniendo Una Un tratamiento En esta reunión De las mesas Una de las posibilidades Es agosto Pero nosotros Tampoco tenemos certeza Por eso no estamos Dando fecha Nosotros tenemos que Darle a los equipos Una fecha Medianamente Medianamente Cierta No podemos tomar Decisiones En la incertidumbre Porque luego Corremos el riesgo De empezar a entrenar Para Proseguir Una espera Que puede Transformarse Muy larga Y eso no tendría sentido Por eso estamos manejando Por ahora Este esquema De no confirmación De fechas No tenemos apuro En esto hoy Hay otros aspectos Aparte Del aspecto económico Que te manejaba recién Que demanda O que va a demandar Una mesa también De diálogo Social Interpartes En nuestro Fútbol Porque naturalmente Vamos a tener que Hacer ajustes Hacia El interior De nuestro deporte Para poder Darle viabilidad A esto Con la caída Tremenda De los ingresos Y también Aparte De lo económico Como te decía Está el aspecto Sanitario Que es muy importante Que vamos a tener También Una reunión Técnica En esta semana Para empezar A analizar Cuáles son Los distintos Este Aspectos Vinculados A los entrenamientos A los traslados A los partidos Amistosos Fuera ya De la actividad Oficial Nuestro deporte Que es de mucho Contacto De agarre De espacios Reducidos Pelota quieta Es muy difícil Imaginarse al fútbol Sin contacto Como puede ser Organizada una oficina Una industria Una fábrica Cualquier ámbito No es el tenis De trabajo Es imposible Pensarlo de esa manera Entonces Por la actividad En sí misma Los sanitarios Ocupan Un rol importante Desde antes De la disputa En sí mismo Del campeonato oficial Imaginate que también No es un tema De un plantel Es un tema De una relación Entre dos o tres planteles Como sucede En primera división Que se pasan jugadores De primera a tercera Se juega entre la cuarta Y la primera Entre semana Cuando querés acordar Hay un universo En cada club de primera De noventa tipos Que están interrelacionándose Durante la semana Multiplicarlo por dieciséis Y te encontrás Con un universo total De mil cuatrocientos Te falla un jugador De un plantel De esos mil cuatrocientos Y te queda Todo el equipo En cuarentena Claro Y eso podría llevar A que se suspenda O la actividad O los entrenamientos Y genera una distorsión Entonces tenemos que Dar certidumbres No podemos decir Bueno muchachos Empezamos en junio Y arrancamos ahora a entrenar Porque después Lo vamos a arreglar Con un protocolo Hoy no hay ningún protocolo En el mundo Que tenga una verificación Empírica Eso queremos Aprovecharlo Nosotros también Queremos aprovechar La experiencia De los que van más adelante En esta película Que para nosotros De repente Lleva veinte minutos Y para otros Ya lleva una hora y pico Y lo queremos Aprovechar realmente No estamos en una carrera Para ver si volvemos Más temprano Que los demás Estamos en Un trabajo En un proceso Para volver bien Prolijamente Y también Desde un punto de vista Económico De viabilidad Y hay otro aspecto Que no es menor Que nosotros Le mencionamos A los clubes Que es el aspecto De la responsabilidad Jurídica Hay acá Responsabilidades Hasta penales Vinculadas A la ley De responsabilidad Penal empresaria Que están vigentes Como el delito De peligro Ya ni siquiera Con la verificación De un daño De una enfermedad O el peor De los extremos De una muerte De un actor directo De un familiar Si no ya Directamente La ley persigue El delito Del peligro Y también Hay aspectos De seguridad Jurídica Civil De los presidentes Y los secretarios De las instituciones O los Integrantes Durante la cadena De mando deportiva Que imparten órdenes Un complejo Entramado De situaciones Que tiene que estar resuelto Para comenzar La actividad De forma seria Por eso nosotros En algún momento Decíamos Ojo No se trata acá De si se juega Con público O sin público Ese es un tema menor Al lado de todos Los temas Que hay para resolver Antes de empezar Y que estamos analizando A la interna del fútbol Decías recién Que esto Iba a meditar Una mesa De diálogo Como para pensar Cómo se puede Volver Luego del impacto Económico fuerte Que va a tener esto Cómo volver Esto puede permitir Pensar en Reformas estructurales Para el fútbol local Que quizás se venían Arrastrando O no se encaraban Que están De fondo De los problemas financieros Con los que empezamos La entrevista ¿No? ¿Se puede pensar En alguna modificación Así? Por ejemplo Un torneo más corto Con menos clubes Algo así ¿Es necesario Hoy encarar Una reestructura Del fútbol Porque si no No vamos a poder empezar O vamos a empezar Para cerrar A los tres meses Porque no vamos a tener Recursos económicos Y financieros Para procedir Entonces esa reforma Que tú estás mencionando Esa reestructura Ese ajuste Va a ser Muy necesario Y no Tenemos que descartar Ningún instrumento De aplicación Durante el periodo Excepcional O durante el periodo De transición Que lleve todo esto Porque el objetivo Fundamental Es volver a jugar Y para volver a jugar No podemos pensar En el escenario Previo De relaciones jurídicas Previo al 13 de marzo Ni de relaciones jurídicas Ni de relaciones económicas Ni de calendarios Ni de organización interna Tenemos que pensar En un contralor Económico financiero Sobre los presupuestos Mucho más duro De lo que se venía teniendo Hasta el momento Porque si pactamos Determinadas condiciones Luego esas condiciones Se tienen que cumplir Entonces Todo eso Tiene que estar Dentro del análisis Previo Al reinicio Entonces Estamos pensando Claro Como muy en el aire Pero recién Para más o menos Agosto Y con todo esto Que venimos hablando De fondo Que habrá que discutir Para el retorno No solo No depende solamente De AUF ¿No? Porque ahí Están los calendarios Regionales Hay como varias Varias puntas Que hay que tener en cuenta O el uruguayo Puede arrancar Con independencia Del resto De los calendarios De Conmebol Por ejemplo Operativamente Puede regresar Con independencia Del resto Pero estamos Muy interrelacionados Claro Primero los ingresos Como te decía El 60% Proviene Del exterior De los periodos de pase Y los periodos de pase Dependen de los calendarios De los países O sea Los periodos de pase Se hacen cuando terminan Los campeonatos Y esto no lo tenemos Dependemos De los ingresos De la Copa Libertadores Subamericana Hoy no lo tenemos Fijate que si nosotros Perdemos El ingreso Que va Desde diciembre A abril Por Copas Internacionales Desaparecen 11 millones De dólares Que son parte De lo que se utiliza Para pagar El cierre del año Salarialmente De los equipos De los equipos Es parte De lo que se utiliza En febrero Para saldar deudas Que tienen que ser Abonadas por estatuto De jugador Por estatuto de entrenador Entonces todo eso Interrelaciona Y las copas Y las copas Son muy complejas De volver A retomarlas Porque Por lo que Hablamos recién ¿Cómo hacés Para ir a jugar Un partido A Perú Si está El aeropuerto Cerrado O si Le aplican Una cuarentena De 14 días A los extranjeros Que entran Eso puede suceder O puede proseguir En el tiempo Y ese Sistema de decisiones Es muy difícil De coordinar Entonces Se atiende a eso Pero Lo nuestro Tiene El condimento Nacional Solamente En lo organizativo Luego Las influencias O las vinculaciones Que tiene Económicas O O de calendarios De periodo de pases Depende Si del exterior Ignacio Alonso Presidente De la Asociación Uruguaya de Fútbol Muchas gracias Por estos minutos Esta mañana En perspectiva Un placer Un gustazo